Auspician este programa Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta Serpentina de mi raza que indica que no está muerta Llegará gente del campo, traerá noticias del monte Si llovió pelas azules y el santo bello En esta edición contamos con Alfredo S. Mondino, Gastón García y Francisco Garín Viajamos a Del Campillo Córdoba para dialogar con Alfredo S. Mondino Sobre el remate a realizarse mañana en Olavarría con más de 10.000 vacunos Exactamente, viene el 30 de junio en Olavarría Porque la mayoría de las haciendas es de la provincia de Buenos Aires Contanos un poquito qué tipo de hacienda van a vender Hay confirmados algunos lotes que ya están filmados Exactamente, hay 1.700 vacas de Cultuagro Averdinangos negras, vacas y vaquillonas 700 torneas del Cristiano, 220 Don Benjamín 500 terneras de Garruchos Y 500 vacas secas Y que se venden para consumo 2.500 vientres, resto terneros y terneras Muchos terneros y terneras aparte de vientres Es un remate que le hace una apuesta al futuro Sí, le hacemos una apuesta al futuro porque hay muchos vientres Que eso es lo que más difícil para rematar Cuando tengo que tomar una decisión Me gusta consultar con alguien cercano Por eso elijo a la Cecirabet Porque sus consejos son palabras de amigo Y a un amigo se lo escucha Vos ya nos conoces Somos la Cecirabet Soluciones veterinarias en todo el país En la Cecirabet trabajamos para mejorar la sanidad animal La Cecirabet Potencia y da valor agregado a su producción Fer y Álvarez Mucho más que buenos negocios Siempre cerca del productor agropecuario Compañía Argentina de Granos Porque lo importante Es estar en buena compañía Murray No corra riesgos Si tiene que trasladar máquinas agrícolas Industriales o viales Murray Responsabilidad y confianza Teléfono 0358 4625 091 En Río Cuarto Testa, Lely y Llaudat Consignatario de Hacienda Teléfono 0358 4645 001 Metal Río Transforma su viejo portón a levadizo En 8 horas Metal Río Fábrica de portones levadizos Y líderes en automatizaciones Metal Río Maíz Rín desde hasta 159 quintales En la zona núcleo de Córdoba En la borde la familia Bruñoni Alcanzó esa productividad con un híbrido El rendimiento más alto entre 15 híbridos Fue de 143 quintales Alimentos Copal manifestó preocupación por iniciativas legislativas Que afectan producción de alimentos En la sesión extraordinaria de diputados Que se realizó hoy Se trató los proyectos sobre reducción de IVA En los alimentos y bebidas Visitamos Cabaña Corral de Guardia Para dialogar con Gastón García Sobre cómo es el acontecer de esta importante Cabaña Brangus La verdad que sí Muy contento Nuevamente Mis colegas y criadores Me eligieron para Para este gran evento Que es la Nacional de Brangus Donde Fui jurado Por segunda vez De la Gran Nacional Y la verdad que muy contento Animales de mucho nivel Animales muy parejos El nivel de hembras Era realmente excelente Excelente Como hace muchos años No se veía en la Nacional Y después el nivel de machos También También con tres toros muy destacados Tres toros padres Que culminaron siendo los galardonados Así que la verdad que muy contento Muy contento por esta jura Que si bien se hizo un poco bajo el agua Pero la verdad que salió bárbaro Con mucha concurrencia Mucha gente Muchos animales Muy buen nivel de Nacional de Brangus Gastón y en este sentido Cómo le fue Corral de Guardia Justamente en la parte En la que nos juró Justamente Gastón García, ¿no? Sí, así es La Nacional de Brangus Se divide en dos partes La Gran Nacional Que son los animales grandes Que me tocó jurar a mí Y después está la Nacional del Ternero Que es una competencia Separada de la Gran Nacional Donde fue jurado Mauricio Groppo En el cual Corral de Guardia Participó Con un trío de terneras Y con una ternera Individual a bozal La verdad que estamos muy contentos Obtuvimos la reservada Campeón individual La mejor hembra de lotes Y la reservada Gran campeón hembra La Iglesia de Jesucristo Gracias por ver el video. Los cordobeses estamos entendiendo que en la ruta viaja mucho más que vehículos. Entre todos, respetando las normas de tránsito, estamos respetando la vida y las historias de quienes viajan dentro. En la ruta estamos con vos, pero el que maneja sos vos. Néstor Hugo Fuentes los invita a sus próximos remates de Haciendas Generales. Consulte por condiciones de venta. Teléfono 02952 43 25 88. Néstor Hugo Fuentes, General Hacha La Pampa. Asegurá tu auto en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Talano Hermanos realiza su cuadragésimo octavo remate televisado. Viernes 14 de julio por Canal Rural. Salón de la Sociedad Rural de Río Cuarto. Estamos filmando. Llame al 0358 465 0890. Informes en www.talanohermanos.com.ar Próximo remate televisado por Canal Rural. Viernes 30 de junio desde Sociedad Rural de Olavarría. 10.000 vacunos destacando. 1.600 vaquillonas y vacas preñadas a parir y para entorar de cultuagro. 700 terneros y terneras de El Cristiano. 220 terneros de Don Benjamín. 130 vacas grafor preñadas de Compañía General de Hacienda. 500 terneras de Garruchos. 300 vaquillonas para entorar de 11 de abril. Y 40 vaquillonas preñadas pese de Estancia Sudalén. www.alfredoesemondino.com Seguimos en diálogo esta vez con Francisco Garín de la firma Alfredo Semondino sobre los preparativos para este evento a realizarse en Olavarría. La verdad que tenemos unos lotes espectaculares de Hacienda Todomestiza. Hay 1.700 vacas de cultuagro. Hay en Blakier vacas de segunda, tercera, cuarta. Vaquillonas para entorar todas Angus Negro. La verdad que un rodeo que rematamos los 1.500 terneros en el remate televisado pasado de Negros y Colorados de Cultuagro. Y ahora lamentablemente tienen que sacar las madres por el problema del agua. Después tenemos 600 terneras y terneros de El Cristiano y de la provincia de Buenos Aires. 220 terneros muy buenos y espectaculares de Don Benjamín. 300 vaquillonas para entorar de 11 de abril ahí de cerca de Olavarría. La verdad que unas tropas espectaculares muy destacadas por la cantidad y por la calidad de la hacienda. Complicaciones. Productores de maíz perdieron poder de compra de insumos. La relación producto-insumos sufrió en junio una caída del 39% respecto al mismo mes del año pasado debido a la baja de los precios internacionales que impactaron en el mercado local. Biocombustibles. Alivio por posibilidad de exportar excedentes de azúcar y etanol. Los cañeros ponderan posibilidad que reportará exportación para sustentar un valor actual de 487 pesos por cada bolsa comercializada en Los Ingenios. Auspiciaron este programa. Con su aroma natural del monte vienen llegando algún pariente lejano, algún amigo del campo.